... Vamos a continuar con esta labor nuestra de divulgación sanitaria, el que previene no padece, y lógicamente mi misión en este programa es dar comunicación de los distintos padecimientos, qué manera tenemos de diagnosticarlos y qué posibilidades de prevención. Hoy vamos a hablar de un tema, no es muy conocido, pero realmente importante, y estos temas, para el que lo padece lógicamente, les preocupa, y lo que quiero es sacar de esa duda, sobre todo, de las consecuencias que puede tener dicho padecimiento y cómo lo puede prevenir. Hoy vamos a hablar de los aneurismas, son esas dilataciones vasculares que se producen en el cuadro arterial circulatorio y que tienen una determinada patología y un determinado tratamiento. Vamos a hablar con un gran profesional conocedor de esta cirugía y de esas técnicas quirúrgicas que reparan estos defectos. Vamos a hablar con don Luis López Almodóvar, es un especialista en cirugía cardíaca del Complejo Hospitalario de Toledo, y vamos a hablar con él hoy de cómo podemos arreglar esas deficiencias circulatorias en árbol arterial. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo he seleccionado para ustedes y que creo que tienen interés. Empezamos. Los niños de hasta 14 años solo necesitan dos dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Hasta esa edad serían necesarias dos dosis en lugar de las tres recomendadas anteriormente, aunque para los jóvenes de entre 15 y 26 años se continúan recomendando la utilización de las tres dosis. Una experta en cáncer cervical ha asegurado que las nuevas directrices son muy importantes. El reducir de 3 a 2 la cantidad de inyecciones sin duda aumentará las probabilidades de cumplimiento, dado que con mucha frecuencia se saltaban una de las inyecciones debido al coste de las mismas. La nueva política del Comité Asesor de las Prácticas de Inmunización de utilizar dos dosis significaría que más cantidad de ciudadanos se encontrarían protegidos contra ese tipo de cáncer, haciendo más sencilla la protección de los padres sobre sus hijos. Se dice que la vacuna antes del inicio de la actividad sexual ofrece mejor protección contra el virus del papiloma humano que puede provocar verrugas genitales en ambos sexos y además formaciones cancerígenas en los órganos sexuales. Ha aumentado el número de adolescentes que van a urgencias con dolores de cabeza. Un número cada vez mayor de niños estadounidenses con dolores de cabeza están visitando los departamentos de urgencias pediátricas y siendo hospitalizados. Según investigadores del Hospital Pediátrico de Pittsburgh, las visitas realizadas por dolor de cabeza en emergencias desde el 2007 al 2014 habían aumentado desde el 10% hasta un 24% entre personas de 4 a 20 años de edad, con una mayor incidencia en el sexo femenino. Es muy común ver a padres e hijos que han faltado al colegio y al trabajo respectivamente por esta causa. Pero hay una gran pregunta. ¿Por qué están en aumento las visitas a urgencias? Esto muestra una tendencia preocupante. Los hallazgos presentados en las diversas reuniones médicas no son concluyentes, por lo que se debe continuar con el estudio de las causas para poder dar una solución. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de una determinada enfermedad. Poco conocida, por cierto, pero lógicamente el que la padece y la sufre le interesa saber qué soluciones, qué tipo de padecimiento se trata para poderlo remediar. Entonces vamos a hablar hoy de esos conocidos como aneurismas, esos que se producen a nivel de la aorta, a nivel torácico y a nivel abdominal. Son unas dilataciones anómalas del vaso sanguíneo que tienen una serie de signos clínicos y una serie de soluciones quirúrgicas. Y para eso vamos a hablar hoy con un gran profesional. Se trata de un especialista en cirugía cardíaca del Complejo Hospitalario de Toledo. Es don Luis López Almodóvar. Y con él vamos a hablar de la patología esta de la neurisma de aorta, tanto alto como bajo. Don Luis, ¿me permite usted que le tutee? Sí, cómo no. Bueno Luis, es un placer verte de nuevo aquí. Un placer es mío volver. He encantado de estar aquí otra vez. Pues ya sabes que tienes aquí la puerta abierta para cuando tú quieras venir a enseñarnos que estamos para aprender. Parece ser que cuando una persona tiene un padecimiento, lo justifica en el medio y lo entiende mejor, parece ser que el padecimiento se hace menos grave. Lógicamente estamos hablando de una afectación seria. Se trata de, tú eres un gran cirujano y un gran cirujano en problemas serios en concreto. La cirugía cardíaca es una cirugía muy conflictiva. Eso hay que hacerlo saber. Sería y compleja y difícil. Exacto. Y te tienes que echar muchísimo valor porque para mí es realmente muy complicado estar ahí a la hora de delante del toro. ¿Qué es lo que llamamos o que entiende la gente como aneurisma? Bueno, pues un aneurisma es una palabra que tiene un origen griego, pero en castellano, para que todo el mundo lo entienda, lo podríamos traducir como dilatación. Es decir, es un crecimiento del diámetro de un vaso, en este caso de la arteria aorta, que es la arteria más importante del organismo, es la arteria que sale del corazón y de la que salen todas las ramas que van a todas las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta las piernas. Entonces, la aorta tiene un diámetro que es un diámetro variable. Podemos calcular un poco que está alrededor de los 3 centímetros. Depende, pues lógicamente, de la superficie corporal de la persona. No es lo mismo alguien delgadito y bajito que alguien que mida 2 metros. Pero bueno, podemos tomar como media, si quieres, alrededor de los 2 centímetros y medio, 3 centímetros. Lógicamente, en la raíz del corazón, según vamos bajando hacia las piernas, la aorta acaba en la bifurcación en la que se forman las dos arterias ilíacas. Entonces, ahí, lógicamente, el calibre es menor. Entonces, cuando esta arteria se va dilatando, pues es cuando se forma lo que conocemos, un aneurisma, o si quieres, en término más fácilmente comprensible, una dilatación de la arteria aorta. Porque, lógicamente, la aorta tiene distintas porciones que se consideran con relación a los riesgos a padecer. Hay una parte de la aorta, que va a la que llamamos ascendente, que va hacia el cráneo, entonces daría una patología, lógicamente, hacia arriba. La media y la descendente... Bueno, tenemos varias partes. O sea, una cosa es cómo llamamos las distintas partes de la aorta. La aorta, tenemos la aorta ascendente según sale del corazón. El arco aórtico callado, del callado es de donde salen todas las arterias, bueno, las arterias carótidas, que son las que van a la cabeza, las arterias subclavias, que son las que van al brazo. Y luego ya tenemos la aorta descendente, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. Y luego ya, pues ya cuando tenemos las arterias ilíacas, que son las que van a las piernas, ya no es aorta. Lo otro que me estabas diciendo son las capas de la aorta. Y las capas de la aorta, pues aunque la aorta tiene tres capas, digamos, la parte más interna, la parte más externa, la que aquí nos interesa, porque es la que sufre precisamente esta patología. O si quieres, por lo que se produce el aneurisma, es por problemas en la capa media, que es la capa elástica de la arteria, y que es cuando esa capa enferma, pues cuando se produce la dilatación. Porque hay que pensar que la dilatación ocurre cuando se dan unas circunstancias. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Para que eso suceda. Porque, claro, lógicamente existen unos factores de riesgo general que ayudan a que aparezca este padecimiento en concreto. ¿Cuáles son esos, por qué se produce realmente, o qué factores de riesgo puede haber? Pues mira, yo creo que aquí tenemos que separar dos, digamos, campos totalmente distintos. Uno es la dilatación en personas de edad, no me atrevo a decir avanzada, pero a lo mejor cogemos personas de más de 65 o 70 años, adultos mayores, que llamo yo. con un grado de arteriosclerosis que le puede afectar a la aorta, igual que al cerebro, al corazón, a otro tipo de vasos. El aneurisma secundario a aterosclerosis es más típico de personas ya de ciertos años, no de edad avanzada, sino de ciertos años, y es muy típico a nivel abdominal. O sea, cuando uno piensa en un aneurisma de la tripa, pues la mayoría de los casos ahí estamos hablando de aneurismas de origen arteriosclerótico. De dureza de las arterias en concreto. La arteria se pone dura y es cuando influye que la persona sea hipertensa, diabética, colesterol alto, o sea, un poco... Una serie de enfermedades que van a... Efectivamente, la arteria aorta enferma y al enfermar, pues lógicamente, se va dilatando. La pared se va debilitando y como ahí va constantemente pasando la sangre a presión, pues esa presión es la que va provocando que la aorta se dilate. A nivel de la caja torácica, del tórax, ahí quizás tenemos otro campo distinto que afecta más a gente joven y son las personas que tienen una enfermedad en lo que antes hablamos, la capa media de la aorta. Ya no es tanto por aterosquerosis, porque a lo mejor estamos hablando de gente de 20, 30, 40, 50 años, sino un grupo de enfermedades, quizás muy heterogéneo, pero que todas se caracterizan por una pérdida de las fibras elásticas, que es lo que la capa media de la aorta tiene. ¿Qué es la capa muscular de la aorta? Bueno, la capa elástica, sí. La aorta es una arteria elástica, no es una arteria muscular, entonces en vez de fibras musculares, pues lo que tiene son fibras elásticas. Entonces, todas estas enfermedades convergen en una pérdida mayor o menor de esas fibras elásticas y su sustitución por un material parecido al moco, un material mucoide, que esto se ve al microscopio. En esa transición hay todo un espectro de enfermedades, desde personas que tienen pocas fibras elásticas, hasta personas que tienen fibras elásticas enfermas, hasta personas que han hecho una transición y las fibras elásticas se han convertido en quistes. O sea, al final, todo converge en lo mismo. La arteria ha perdido su vitalidad, ha perdido su capacidad de elasticidad, esto se ha sustituido por otro material y, lógicamente, al ser más débil, pues la aorta tiende a adelgazarse y tiende a dilatarse. O sea, que no solamente los factores de riesgo que estamos hablando, porque, lógicamente, siempre se achaca todo al colesterol, a la diabetes. Lógicamente, existen factores patológicos predisponentes por distintas enfermedades. Yo incluso te diría que a nivel torácico, quizá excluimos la parte abdominal, pero a nivel torácico, el papel que juega la arteriosclerosis en este sentido es menor. Sobre todo, queda reducido a personas de... Es mayor en la domina. ...a personas de ya de años. Incluso, fíjate, a nivel, vamos, no anecdótico, te diré que hay muchas enfermedades genéticas que secundariamente cursan con problemas de dilatación de aorta y la más clásica y la más conocida es el síndrome de Marfan, que es un síndrome perfectamente conocido, donde hay una alteración que se hereda de padres a hijos, está en el cromosoma 15 y es un déficit de la proteína de la fibrilina 1, que es una proteína fundamental para producir las fibras elásticas. Entonces, cuando tú genéticamente tienes este gen alterado, tus fibras elásticas son de mala calidad, se fragmentan y eso al final es lo que te traduce en la pérdida de elasticidad, que tú lo has dicho muy bien, pérdida de elasticidad de la aorta y en el crecimiento de la arteria. Claro, entendiendo lógicamente que en el sistema matriculatorio existen las venas y las arterias tienen una configuración distinta, precisamente por eso el arterial, que es el reservorio, que llamamos depresión, se caracteriza por tener la capa muscular que consigue producir la elasticidad. Sí, la capa elástica. La capa elástica que llamas tú. De hecho, has dicho una cosa muy importante, has nombrado el paradigma, el factor de riesgo principal de todas estas patologías, quizá no tanto de su producción, pero sí de su desarrollo, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el enemigo único y principal de estos enfermos, porque una hipertensión arterial no conocida y por tanto no tratada, o lo que es mucho peor, y aunque no te lo creas, hipertensión conocida y no adecuadamente tratada. La gente que se toma su medicación, pero que sigue con tensiones anormalmente altas... Muy frecuente. Eso es súper frecuente, súper frecuente. Entonces, eso es realmente el factor de riesgo principal. Y si lo piensas, el único controlable, porque si tú tienes un defecto genético o tienes un defecto en las fibras elásticas de tu aorta, tú lógicamente no lo sabes, o sea, no hay forma humana de biopsiar la aorta. De hecho, claro, solo se puede saber dos cosas, o en una muestra extraída en una operación, o en una muestra extraída después de una necropsia. No hay otra forma de saberlo. Esto me da pie para preguntarte, porque lógicamente es una enfermedad muy silente, lógicamente prácticamente no tiene ningún síntoma, exceptuando esas posiciones de riesgo, que es la diabetes, la hipertensión. Pero lógicamente, ¿qué nos puede hacer pensar? ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que podemos tener un padecimiento de estas características? Pues mira, hay una cosa esta clara que le acabas de decir. No es que prácticamente no tengas ningún síntoma. Es que una dilatación de aorta no da ningún síntoma. Hasta aquí. Salvo que tengas la complicación más temida, que es que se te rompa. O que tengas una ruptura de la aneurisma, o que tengas una disección de alguna parte de la aorta. Eso es una emergencia quirúrgica, es la peor complicación que uno puede tener. Una disección es cuando se separa la parte, no se abre, pero queda dilatada. La disección no podríamos entender como una rotura parcial. No es como si tú te metes por la pared de un tabique de tu casa y vas ahí por el tabique incordiando y gateando. Claro, si te metes en la habitación de al lado, pues ya sabemos lo que pasa. Entonces, esto lo que traduce es una cosa muy clara, y es que estas enfermedades o bien se diagnostican casualmente, porque no dan síntomas, o bien se diagnostican cuando ocurre una complicación. O hay una urgencia, o realmente puede ser un hallazgo casual. Un hallazgo casual. ¿Te haces una placa de tórax y ves una dilatación excesiva? Bueno, una placa de tórax se puede intuir, pero, por ejemplo, a nivel abdominal, es muy típico que a ti te hacen una ecografía, por decirte la prueba no invasiva más conocida que puede haber para la gente. Y menos nociva. Y te lo hacen para verte el riñón, para ver cualquier cosa, y cuando te ponen el transductor, oiga, que tiene aquí una dilatación de 5 centímetros. Entonces no tenemos ningún tipo de signo clínico, es decir, el paciente que tiene este tipo no tiene cansancio, no tiene otros síntomas que le pueda acompañar para hacerle sospechar que puede tener un problema. Solamente en el caso de que el aneurisma sea muy grande y comprima alguna estructura adyacente. Pero esto es muy poco frecuente. Habían dicho, lógicamente, todos estos síntomas clínicos, evidentemente, tiene que doler en la zona. Claro, por ejemplo, el aneurisma abdominal, si tú tienes una dilatación muy importante y esto te comprime las estructuras que hay al lado, pues tú puedes tener síntomas por compresión, lógicamente. Claro, lógico. Puedes tener una molestia inespecífica, pero en principio, o sea, la horta, mientras no se te rompa, mientras no tengas esa complicación tan temida, pues tú no tienes ningún síntoma. A nivel de la aorta torácica, de la aorta ascendente, ahí prácticamente te podría decir que si no hay ninguna complicación o si tú no te estás estudiando por otro motivo. Te he dicho el ejemplo de la ecoabdominal. A nivel torácico es muy típico, por ejemplo, en los varones que van al neumólogo y alguien le pide un escáner, pues para ver bronquiectasias, para descartar cualquier tipo de patología. Y aparece la aorta. Es lo que llamamos un hallazgo incidental, es decir, una cosa que no nos esperábamos y que no nos hemos encontrado. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Lógicamente, aquí siempre solicitamos las pruebas que determinan el padecimiento. ¿Cuáles son las pruebas más eficaces para determinar que puede existir este tipo de patología? La prueba que, además, en muy poco tiempo nos hace un barrido completo de la aorta es ahora mismo el escáner. La tomografía computerizada, el TAC en cuestión de segundos, la hélice da vueltas alrededor de tu cuerpo y tenemos una imagen completa que podemos reconstruir, que podemos medir. Tú fíjate, si esto ha cambiado en los últimos años, cuando yo empecé en la especialidad, pues te decían, pues la aorta mide 45 y tú no sabías ni cómo se había hecho la medida ni de qué manera. Ahora, cuando estudiamos a un enfermo con una dilatación de aorta, cortamos, o sea, medimos la aorta a varios niveles. En cada nivel tenemos dos medidas porque la aorta, aunque en los dibujos viene redonda, pero siempre tiene una forma un poco ovoide. Y colorada. Claro, no, pero lo que te quiero decir, si tú tienes la aorta con forma un poco ovoide, pues no es lo mismo que midas el diámetro mayor que el diámetro menor. Cuando la decisión depende de milímetros, pues es muy importante el tener una visión completa de la aorta. Por ecografía transtorácica, por un ecocardiograma, también podemos ver la porción inicial de la aorta. Es una prueba, por ejemplo, que también nos sirve a nosotros mucho porque nos da la función de la válvula aórtica, que es la puerta que hay entre el corazón y la arteria aorta. Vamos a hablar de un tema muy interesante. El próximo día vamos a hablar de esas deformidades del corazón, que es muy importante esto que estás comentando. Cuando se procede uno o piensa que tiene una afectación y tiene que someterse a un acto quirúrgico cardíaco, lógicamente el temor es terrible, es un órgano único y del cual dependemos. Entonces, lógicamente, estas personas que tienen este padecimiento saben que la solución, tú lo sabes mejor que yo, es quirúrgico, y lógicamente someter una intervención quirúrgica sobre el juanete no es lo mismo, como hago yo, no es lo mismo que meterse dentro del corazón. Entonces, ¿qué técnicas quirúrgicas...? Explícanos un poquito cómo se soluciona este problema que nos hace aterrorizar. Sí, explico las técnicas. Luego, si quieres, hablamos de cuándo hay que operar un aneurisma, porque no siempre hay que hacerlo. Pues, básicamente, nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir esa parte de aorta que está dilatada y la sustituimos por un material protésico, de un material que se llama adacrones, es un material sintético que nos permite sustituir tu segmento, porque no hay que cambiar toda la aorta, solamente el segmento enfermo, pues lo sustituimos por un injerto que tiene un diámetro aproximadamente el que debería tener. Nosotros, por ejemplo, en una horta ascendente solemos trabajar con diámetros de 28 o 30 milímetros, eso da un poco igual, y lógicamente es un injerto que una vez que se cose, pues eso ya no va a dar problemas nunca, ni se va a dilatar nunca. O sea, ya eso queda ahí para toda la vida. Lógicamente, todo este tipo de intervenciones, hay que hacer con una circulación extracorpórea, lógicamente. Eso también es otra de las cuestiones que asusta muchísimo al que lo padece, porque dice, me van a sacar la sangre de fuera, lo van a meter, y si no entra bien, pues estamos, o si no arranco, eso quita un poquito el hielo ahí, No, pero mira, de todas formas, la cirugía ha avanzado mucho hasta el punto que yo te diría que ahora mismo, si esta cirugía la realiza pues gente que esté acostumbrada, que habitualmente realice este tipo de técnicas, tú sabes que el cero en medicina no existe, pero yo te diría que ahora mismo la cirugía... No porque el médico no lo desee. Claro. Que ese es otro concepto. No porque el médico no lo quiera, sino porque a veces hay una serie de circunstancias que haces que puedas tener una mala pasada, pero prácticamente es una cirugía que hoy día se puede hacer con un riesgo bajísimo. Ojo, siempre y cuando salga de forma programada, no tiene nada que ver la cirugía de un aneurisma, como yo digo, con el cirujano duchado y peinado yendo tranquilo a operar, que la cirugía de un aneurisma roto o complicado a las 3 de la mañana de emergencia. No tiene nada que ver, aunque a lo mejor la técnica de desarrollar sea la misma, pero el enfermo, la situación es radicalmente opuesta. ¿La actualización de estenes o qué otro sistema puede haber para resolver este tipo de...? Porque esa es una de las cosas que el paciente duda si puede tener solución más sencilla. Sí, mira, te digo, el estene es un artilugio muy pequeño que se utiliza solamente para las coronarias. Nosotros en la arteria aorta hablamos de endoprótesis, que es una especie de estén grande que además no solamente es la malla del estén, sino que tiene un recubrimiento de tela un poco para cubrir toda la zona. Te digo más o menos cómo está la situación ahora mismo. Un aneurisma abdominal, hoy día, en la inmensa mayoría de los casos se puede hacer por cirugía de endoprótesis, lo que se llama cirugía endovascular, se hace a través de las femorales. A nivel torácico, casi te diría que también, aunque esto depende un poco de la experiencia de los centros. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos una técnica en la aorta torácica que es mitad cirugía abierta, mitad endovascular, en el mismo acto quirúrgico. Llevamos ya siete años realizándola, en enfermos, además, en patología aguda, cuando están las cosas realmente complicadas. Y en aorta ascendente el uso de endoprótesis es muy reducido y prácticamente los casos que se han hecho han sido testimoniales. ¿Por qué? Porque en la aorta ascendente hay dos peculiaridades muy importantes que no hay que olvidar. Uno es que está muy cerca la válvula aórtica, esa válvula que separa el corazón de la arteria aorta y que un poquito más arriba de la válvula aórtica hay dos arterias que son las dos arterias coronarias vitales que son las que llevan sangre al corazón. Y eso es lo que hace que a nivel de la aorta ascendente esté un poquito menos en desarrollo la cirugía endovascular. Bueno, Luis, se nos ha hecho muy corto el programa. Yo creo que es una patología, hemos tocado muchísimos temas en este programa y esto es uno de los temas que yo tenía interés en hablar contigo como gran conocedor y sabía que nos iba a sacar de duda porque todo lo que tiene el padecimiento es el que realmente quiere tener el conocimiento. Siempre le cabe la duda si está haciendo lo suficiente o si llega al final. Pero yo, desde luego, si tiene alguna duda creo que deben de contactar contigo para que tú lo saques de duda porque realmente es un gran profesional y me consta. Muchas gracias por haber venido al programa y el próximo día si te parece hablamos de otro tema muy interesante esas malformaciones cardíacas de los niños que creo que también tienen mucho interés. Cuando quieras. Pues muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.